Los precios solidarios en frutas, verduras y algunos productos de la canasta básica, así como bebidas y comidas típicas, fueron parte de la Feria Solidaria que realizó la Alcaldía del Poder Ciudadano de Granada el pasado fin de semana. Con mucha aceptación por los precios accesibles que hemos traído el día de hoy. Y nos sentimos satisfechos y esperamos de que esta feria se siga dando más seguida, para que la gente que vive en los lados, aledaño, al barco, a cualquier lado donde se haga el evento, tengan accesibilidad y se ahorren más que todo el transporte de taxi, el transporte de autobuses, y puedan acceder a todo lo que la feria está ofreciendo. Bueno, muy buena implementación de parte del gobierno, de implementar la feria económica. Y esta sandía viene de Malacatoya, municipio de Granada. Para los pobladores, asistir a estas ferias le permite adquirir productos a precios favorables. Además, pueden disfrutar de la revista cultural que se desarrolla durante el día. A esta feria también se sumaron instituciones del gobierno sandinista, y le promovieron distintas dinámicas con los asistentes. Desde Granada les informó Ulises Busto Chávez.